De acuerdo con el reporte de aduanas y protección fronteriza, dos hermanos de Michoacán, un niño de 8 años y una niña de 11 fueron presuntamente drogados con gomitas de melatonina al tratar de cruzarlos por el puerto fronterizo de San Luis. La mujer, conductora de 28 años que no tenía alguna relación con los menores, es residente del condado Yuma y pensaba cruzar a los niños utilizando dos actas de nacimiento originales de Arizona. Una le pertenecía a su hijo y la otra a su sobrina. Al momento de llegar con el oficial de aduanas, la mujer no pudo despertar a los niños, por lo tanto, la enviaron a inspección secundaria. El comandante en guardia, Justin Buenborn, dijo que la menor de 11 años logró despertarse, pero estaba tambaleando. Después de un tiempo, empezaron a cuestionarla y descubrieron que no había ningún parentesco con la mujer. El comandante también nos explicó que la mujer le dio gomas de melatonina a los niños una hora antes de cruzar para evitar ser detectados. La mujer fue arrestada y acusada de tráfico de humanos, un delito federal. La Fiscalía de los Estados Unidos tomó el caso y el comandante nos explicó que este no es el primer hallazgo, ya que con frecuencia los traficantes utilizan documentos de otras personas para intentar cruzar a los inmigrantes. El cruce irregular de menores bajo alguna sustancia es tan común que a veces resulta en algo mortal. Porque a veces estos niños sufren sobredosis. Entonces, cuando uno ve niños de menos de 5 años que lo están drogando, he visto situaciones a los dos lados de la frontera, en México y también aquí en Estados Unidos, donde han tratado de drogar a los niños y que ha llegado a un estado muy peligroso. El comandante de guardia, Wendborn, aconseja que estén conscientes de los documentos que presta porque es fraude. Y también en donde los guarda, manteniendo los seguros para evitar el robo de identidad. Así que ya lo sabe, mucho cuidado con sus documentos legales porque esto podría afectar su futuro y su crédito. Reportando desde San Luis, Mareri Ruiz, regresamos al estudio.